Hoy vamos al Quetzal y venimos a Cordoner un rato, ahorita que vamos a dejar que el gobierno me dijero Esta roquita es para vamos a dedicar a la pinche wanda A todas las chicas guapas de Toluca Pero antes queremos un chiquito chiquito para las chicas más guapas de México ¡Que se han hecho un chiquito chiquito cabrón! ¡Sí! ¡Ya se lleva! ¡Sí! ¡Ya se lleva! ¡Sí! ¡Ya se lleva! ¡Sí! ¡Ya se lleva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!